La potencia imperialista en su intento de debilitar y destruir a Rusia podría pagar un precio muy alto. Un informe ha publicado que Rusia tiene bajo la mira a los satélites del país del norte y sus aliados, que actualmente están proporcionando información satelital para atacar al ejército ruso. El informe detalla que la información recopilada por Rusia le permitirá desllevar con precisión los satélites de la OTAN en caso de una guerra directa. De nada le serviría a la OTAN el establecimiento de una zona de libre circulación de tropas en los países miembros del bloque belicista. Un informe publicado en el medio Pentapostagma ha detallado que Estados Unidos y Rusia se encuentran en riesgo de un conflicto directo en el espacio, debido a que cientos de satélites de doble uso están ayudando a Ucrania contra el ejército ruso. Se detalla que Moscú derrotará a Estados Unidos en el espacio antes de que comience la tercera guerra mundial en Ucrania o en el Mar Negro. Occidente no oculta particularmente el hecho de que proporciona activamente a los ucranianos información de inteligencia sobre los movimientos de las tropas rusas y la ubicación de objetos en Crimea. Cabe señalar que 110 satélites extranjeros, de los cuales 70 son estadounidenses y el resto de países aliados, realizan reconocimientos casi simultáneos sobre Ucrania. Además, en esta tarea también participan satélites de doble uso de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Fuentes en Moscú señalan que el ejército ruso los está neutralizando con éxito con los últimos sistemas antisatélite. A su vez, la maquinaria de desinformación estadounidense comenzó a difundir información de que, en caso de un conflicto armado, los satélites espías se convertirían en grandes objetivos. Según la información disponible, Estados Unidos tiene alrededor de 1.400 satélites, excluyendo 2.400 satélites Starlink. China ocupa el segundo lugar con unos 350 satélites y Rusia tiene más de 150 satélites para diversos fines. No hace mucho, Naval News informó que el satélite Sentinel-UnSAR, de la Agencia Espacial Europea, que operaba en interés del régimen de Kiev, se quedó ciego sobre Crimea. Cabe señalar que se trataba de un satélite de doble uso que operaba en frecuencias estándar de banda C. Fuentes rusas dicen que las fuerzas armadas del país euroasiático tienen un complejo de guerra electrónica que puede usarse para bloquear satélites en la órbita terrestre geoestacionaria. En 2021, Rusia demostró sus capacidades probando el nuevo sistema antisatélite Nudol, derribando su propio satélite de reconocimiento Zelina D, que orbitaba a una altitud de 500 a 550 kilómetros. El arma con la que Rusia podría derribar los satélites de la OTAN es esencialmente el sistema A-235 Nudol, que es el sucesor del sistema de defensa antimisiles A-135 Amur, que actualmente protege los cielos capitalinos y la zona industrial de Moscú. El proyecto tuvo inicio a finales de la década del 70 del siglo pasado, pero había sido suspendido. Se reanudó solamente a principios de los años 2000. El Nudol es actualmente uno de los proyectos más secretos de la defensa rusa, subraya el columnista militar de la edición rusa de Sputnik, Nikolai Protopopov. Según la escasa información disponible públicamente sobre el sistema, las pruebas de lanzamiento y vuelo empezaron en el 2014 en el polígono militar de Plesetsk. De momento, se han realizado cerca de una decena de lanzamientos de prueba. Es conocido que el sistema es capaz de neutralizar un blanco ubicado a una distancia de hasta 1.500 kilómetros y que la velocidad de su misil interceptor es de 10 march o a 10 veces la velocidad del sonido. Eso significa que el arma antisatélite Nudol A-235 es un sistema de misiles hipersónico. Su principal función es destruir ojivas de misiles balísticos intercontinentales en el aire. El Comando Espacial de Estados Unidos calificó de misil espacial al proyectil disparado por el Nudol, sin embargo, el A-235 fue llamado por Rusia un misil antisatélite capaz de destruir satélites en la órbita terrestre baja. De acuerdo con el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, el Nudol es una de las armas rusas más novedosas, junto al misil Sarmat, al caza su 57 de quinta generación, al tanque Armat, al sistema antiaéreo S-500 y al sistema de lucha radioelectrónica tirada 2S. De momento, Occidente no tiene armas a la altura, subrayó el alto cargo, al hablar de la A-235 en 2018. El A-135 Amur, el sistema que será sustituido por el Nudol, está en funcionamiento desde 1995, pero a lo largo de décadas de servicio ha sido modernizado en numerosas ocasiones. El sistema antimisiles ruso Amur es totalmente automatizado. La detección de blancos, la intercepción, la emisión de permisos para lanzar y orientar los proyectiles antimisiles no requieren intervención humana. El complejo Nudol, por su parte, no necesitará nada de esto. Víctor Murachowski, editor en jefe de la revista Arsenal Otechestva señaló, el sistema es capaz de interceptar más allá de la atmósfera. De hecho, puede alcanzar satélites en órbitas bajas. Actualmente, eso es muy relevante para Rusia, pues las intenciones de Estados Unidos de desplegar futuras armas en el espacio son muy preocupantes. Nudol contrarresta tales amenazas, apuntó Murachowski. Otra importante característica del sistema A-235 es su movilidad. Los lanzadores se colocan en vehículos de transporte autopropulsados capaces de cruzar incluso terrenos poco transitables, lo que les permite moverlos de manera rápida y secreta al área deseada. En caso de una confrontación directa entre Rusia y la OTAN, vencerá quien más rápido pueda neutralizar al enemigo. En un escenario así, todo es posible. Mucho más ahora que la OTAN busca establecer un Schengen militar para la libre circulación de personal bélico en los países miembros del bloque belicista. Los expertos explican que el Schengen militar se trata de la formación de un teatro de operaciones militares, a través del cual muy pronto, sin barreras burocráticas, las fuerzas de la OTAN podrán trasladar sus tropas y equipos a las fronteras rusas y también a Ucrania. El experto ruso Oleg Glasenov señala que la OTAN en realidad está intentando crear corredores militares hacia Rusia en Europa. El experto señaló, en primer lugar, el conflicto en Ucrania es un campo de color de la logística, quien entregará más rápidamente las últimas armas y municiones, moverá tropas, etc. Así que el Schengen militar que es algo muy interesante. En principio, el Schengen militar no se introduce con el fin de llevar a cabo negociaciones de paz, sino con el fin de continuar la guerra. Así que aquí es estúpido decir que Occidente quiere la paz y Rusia no. Al contrario, Occidente se está preparando aún más para la guerra con Rusia, evaluó Glasenov. Esto se ve respaldado por el hecho de que no es Rusia la que se está moviendo en dirección a la infraestructura de la OTAN, sino que la OTAN se está acercando a las fronteras rusas, creando así una amenaza evidente para la seguridad rusa. El tema del Schengen militar, que los países de la OTAN han comenzado nuevamente a discutir y acordar activamente, se viene desarrollando desde hace varios años, y se espera que este documento simplifique las reglas para el movimiento de carga militar a través del territorio de los miembros de la Alianza de la OTAN. El objetivo principal del Schengen militar, según el ex comandante de las tropas estadounidenses en Europa, Ben Haggis, es llegar al punto crítico de ataque más rápido que los rusos. El experto señaló, imagínese si, hasta ahora, el traslado de tropas o material militar, por ejemplo, de España a Polonia, requiriera la aprobación de al menos 10 países, lo cual es un trámite burocrático enorme, y también surgen dudas sobre que se puede transportar, lo que no se puede, etc., ahora con un solo permiso se abrirán todas las fronteras. Por lo tanto, el traslado de armas y soldados se realizará rápidamente, explica Glasseno.